Los números cardinales 2 Del 16 al 29 los números se escriben en una sola palabra 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29 ¿Cuántos años tienes? 22 ¿Qué día es hoy? 19 de febrero ¿Cuánto cuestan esas flores? Las grandes 25 euros y las pequeñas 17 ¿Cuánto cuestan esas flores? ¿Cuántos cuestan esas flores? ¿Cuánto cuestan esas flores?